grave para platicar de esto que pues ocurre anoche en el primer debate presidencial entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Puesto que se trató de un debate, híjole, que desde el principio, no quiero ni siquiera decir que dejó mucho que desear, ¿eh? Fue un debate difícil de ver. Un debate difícil de ver porque veíamos a un presidente Biden intentar defender sus puntos con pues mucha problemática, con mucho deterioro debido a su edad. Y aún Donald Trump, mentir hasta por los codos, culparnos a los inmigrantes de todo, asegurar que los inmigrantes son una bola de asesinos y que la gente que está cruzando la frontera, todos son asesinos, según él, ¿no? Y todo es una bola de delincuentes. Pero esto sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de prueba, está demostrado que los inmigrantes son los que menos cometen delitos en comparación con los estadounidenses. Claro, siempre hay un como decirlo, una manzana podrida, pero en lo general eso no es verdad. Pero mira, mentía hasta por los codos este cuate, mientras el presidente Biden tuvo momentos en los que incluso se perdió en la conversación. Al principio del debate hubo un momento en el que se le fue la onda, honestamente, ¿no? Y aquí pues todo mundo salió a señalar eso. Los mismos demócratas decían, bueno, creo que este es el momento específico para que exista un cambio, para que cambien de candidato. Están muchas personas, muchos militantes del Partido Demócrata exigiendo que pues no obliguen siquiera al presidente Biden a buscar la carrera presidencial porque pues es más que evidente que tiene muchas problemáticas debido a su edad. Y el otro cuate efectivamente ya es un delincuente convicto, ya fue declarado culpable de una serie de delitos, será sentenciado a mediados del próximo mes, o sea, ya casi, en unos 15 días van a sentenciar a Donald Trump. Y ayer, mire, de verdad, echándonos a los inmigrantes la culpa de todo, de todo lo que ocurre en Estados Unidos, diciendo mentira y media sobre el medio ambiente, diciendo que con él el medio ambiente estuvo como nunca aquí en Estados Unidos. Eso no es cierto, ¿no? Él acabó con el acuerdo de París, dejó que sus cuates empresarios hicieran y deshicieran con el medio ambiente acá en Estados Unidos. Eso tiene mucho impacto a nivel mundial por lo que representan las empresas estadounidenses. Y lo que me llamó más la atención es los mensajes que me mandaban muchos mexicanos estadounidenses o mexicanos que decían, un señor, mire, no lo voy a quemar, ¿no? No voy a dar su nombre, pero me escribía esto que me da mucho coraje, de verdad. Me da mucho coraje porque Trump verdaderamente no nos quiere aquí, por mucho que usted vote por él y que diga, ay, es que yo soy conservador, ya me hice estadounidense y yo soy conservador y y sí y no, make America great again. Este señor no quiere ni sus ni sus partidarios, ni su base política quieren a alguien que pinte de este color o que sea de origen mexicano o de origen latinoamericano, de cualquier origen que no sea blanco. Cualquier cosa que no sea blanco, este señor no lo quiere y ya lo dio a conocer recientemente. Recientemente él fue ahí a decir que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de los estadounidenses, algo que en su momento dijo Hitler, pero en el caso de los de los alemanes, ¿no? También este señor, fíjese, hay otro hay otro punto importantísimo en el debate. Le hacen preguntas gruesas a a Donald Trump y no la responde. Le preguntan sobre Israel, sobre Palestina, sobre este, esta amenaza que hizo de que va a ser una deportación masiva. Le dice el moderador, usted, usted dice que va a ser una deportación masiva. Sí, sí. A ver, cuéntenos cómo va a ser la deportación masiva, tomando en consistencia, va a deportar a todos los inmigrantes indocumentados, incluso los que estén casados con estadounidenses, incluso los que lleven 20 años aquí, que tengan un un récord no criminal, que hayan sido completamente decentes. Y dice, primero déjame responder lo que me preguntaron sobre Ucrania. Y nunca responde la pregunta. Nunca responde la pregunta. Así. No la responde. Se queda callado, ¿no? O sea, responde otra cosa cuando hacen este tipo de cuestionamientos. Le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la creación de un estado palestino? Y Trump dice, pues habría que ver, pero, y si se pone a hablar de Ucrania el güey, ¿no? Entonces, mire, le decía, efectivamente, y aquí si quiere póngame a cuadro, David. Efectivamente, Donald Trump amenaza con una deportación masiva al estilo la era Eisenhower, en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Ya se lo he contado muchas veces, pero vale la pena recordarlo porque hay muchos mexicanos que me escriben para decirme que ellos van a votar por Trump. Y verdaderamente me preocupa esto porque van a votar por el güey que los quiere sacar de Estados Unidos, aunque sean estadounidenses ya. Trump dice que se va a inspirar en el operativo que se llevó a cabo en tiempos del presidente Eisenhower. Ese operativo se llamaba operativo espalda mojada. Con ese operativo le echaron la culpa a los inmigrantes de la crisis económica que había posguerra en ese entonces y empezaron a deportar a estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos, pero que eran de origen mexicano, como la abuelita de Vicente Serrano. Para que vean. Trump dice que va a ser una deportación masiva y que va a utilizar el ejército. Lo dijo Trump en sus foros con sus la bola de racistas que lo siguen y que le aplauden y que se ponen feliz con lo que dice. Pero en un foro tan fuerte como es el debate que ven republicanos y demócratas y los que están indecisos, que son como el 12 por ciento. No, es cierto, como el 8 por ciento de indecisos. Esos 8 por ciento vieron ayer a un Trump que no, pues, no hizo un comentario muy agresivo y extremo. Todo lo contrario, se la pasó mintiendo, diciendo que con él la economía nos fue muy bien. No es cierto. Es que eso no es cierto. Vamos ahora a esto que le comentaba. Le voy a leer un mensaje de un señor que no voy a leer su nombre, por supuesto. Dice, Luke Toño, yo nací en México y vivo aquí por los últimos 25 años y aunque me deporte Trump, estaría feliz porque hice más dinero con la administración Trump que la de Biden. Otro me dice, solo te puedo decir que todos los que tengo chance de preguntarles acá en Kentucky, toda la gente apoya al expresidente Trump y Nueva York tambor. A ver qué pasa, faltan todavía algunos meses. Yo pregunto, pero cómo es posible? Cómo es posible que uno como mexicano lo apoye? Pero estamos en una encrucijada, en una verdadera encrucijada, porque ayer, ahí como pudo, el presidente Biden explicó que él consiguió disminuir en 40 por ciento las detenciones en la frontera, es decir, también las llegadas a la frontera y etcétera. Lo que le decía yo ayer, pues es una política anti inmigrante, pero son buenas calificaciones con las que podían llegar al debate para convencer a los racistas y a los anti inmigrantes. Y ahí como pudo lo explicó, pero digo, ahí como pudo, porque tuvo muchos problemas el presidente. Muchos problemas para explicarse se le trababa la lengua y mire, ya desde hace muchos años es conocido que tiene un defecto en el habla y está bien, no, 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 eso no se le critica a Biden, no, cada quien tiene un defecto en el habla, tiene una especie de tartamudez, pero ahora, híjole, ayer verlo fue difícil, eh? Difícil, difícil, señoras y señores, ver al presidente Biden, pues, equivocarse tanto, trastabillar, golpetear la voz, tartamudear, fue difícil, de verdad. Quedó exhibido que efectivamente, pues, se enfrenta al deterioro, ¿no? De su edad, y yo le he insistido a usted hasta el cansancio, nosotros, aquí en sin censura, estamos convencidos de que los adultos mayores, por supuesto, que deben continuar, si así lo desean, en sus puestos de trabajo, echándole ganas en la vida, los que así lo deseen, los que deseen retirarse también, ¿no? Estamos siempre muy de acuerdo con que, pues, haya después de un largo, una larga vida de, de, de trabajo, llegue el momento del descanso, ¿no? Estamos completamente de acuerdo con eso, y yo le quiero decir que esto no es ninguna agresión en contra de los adultos mayores. Mi papá es un adulto mayor y te levanta todos los días muy, muy temprano y se va a su consultor y trabaja todo el día hasta las diez de la noche, ¿no? Y ahí anda, incluso, con su enfermedad, ¿no? Ahí anda echándole muchas ganas. Por supuesto que los adultos mayores pueden sacar adelante todavía sus vidas laborales sin ningún problema, ¿no? No es ninguna agresión en contra de discriminación a los adultos mayores, pero ayer quedó evidenciado, pues, no le puedo pasar los videos porque son de CNN y ya le cuento yo cómo nos van en cuestiones de copyright. Búsquenlos, ahí están, ahí andan en las redes. Ayer el presidente Biden se, se enfrentó a, a sí mismo. Mientras veíamos, sí, efectivamente, a un Trump muy mentiroso, muy articulado, vimos a un presidente Biden con muchos problemas para platicar, para hablar, para debatir. Y defendió sus puntos, ¿no? Llegó un punto del que el presidente Biden consiguió retomar, remontar, ¿no? Enfrentarse a Trump, incluso insultarlo, ¿no? Así lo llamó criminal, lo llamó, le hizo a alguno que otro insucio, fue por ahí que insulto le hizo, pero por ahí anda, por ahí anda. Le dijo, ahí se lo puede buscar por ahí. Se enfrentaron duro, pues, le llamó mentiroso, dijo todo lo que está diciendo es mentira y es verdad. Ayer vimos a un Trump mentir con una facilidad gruesa. Pero mire, me puse a investigar yo y le quiero comentar que no, 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 no tendría por qué haber algún tipo de problemática en caso de que alguno de los partidos, no es por dar ideas, ¿no? Pero en caso de que alguno de los partidos quisieran intercambiar a su candidato a estas alturas del partido, me parece que son cinco meses, que son julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco, a cinco meses de las elecciones, aprox, el Partido Demócrata y el Partido Republicano todavía podrían cambiar a sus candidatos. Trump está, mire, de verdad, a esto de que lo sentencien a una condena de cárcel y que con eso se gane más adeptos como Hitler, precisamente. Y el presidente Biden, ayer muchas personas, muchos comentaristas, expertos incluso, pero sobre todo en las redes sociales, mismos demócratas, decían, ¿por qué exponen así a una persona? A su avanzada edad, ya pasa de los ochenta años, el presidente Biden. Pero mire, lo que investigué yo es que un partido político en Estados Unidos sí puede cambiar su candidato presidencial en estos cinco meses que quedan, pero se plantea que el proceso es complejo y varía según las reglas del partido. En el caso del Partido Demócrata, tendrá que ser el Comité Nacional Demócrata el que convoque y vote para nominar a un nuevo candidato, y esto podría suceder si el candidato original se retira o no puede continuar por alguna razón. El nuevo candidato suele ser elegido por los delegados del partido, aunque los procedimientos específicos pueden variar. Mientras que con el Partido Republicano, de igual manera, es el Comité Nacional Republicano el que necesitaría convocar y votar para nominar a un nuevo candidato, ocurre a través de una reunión especial donde los delegados del partido emiten sus votos por un nuevo nominado. Se plantea que en ambos casos el nuevo candidato necesitaría ser oficialmente certificado y aparecer en la boleta electoral en todos los estados, lo que implica coordinarse con los funcionarios electorales estatales para cumplir con varios plazos y requisitos. Y efectivamente, bueno, pues cambiar un candidato cerca de la elección es algo que podría representar una serie de desafíos logísticos y legales, pero es completamente posible. Sí, se puede. Sí, se puede. Pero bueno, pues ahí está. Déjeme ver, es que le estoy buscando la declaración que hizo el presidente Biden de cómo lo golpea. Pero bueno, le digo, ah, 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 qué bueno, hace que se me olvide. El peor momento del debate fue cuando estos dos señores blancos, perdón que lo diga así, eh, dos señores blancos se pusieron a discutir a ver quién jugaba mejor golf. No, no le miento. Si usted no vio el debate, me dice que había un paquito del debate y dijo, sí, mejor no lo veo por por pena ajena, ¿no? Pero el peor, en mi opinión, el peor momento del debate es cuando le cuestionan al presidente Biden su, pues su avanzada edad, su capacidad de discernimiento, de sus capacidades cognitivas. Él empieza a responder que no tiene ningún problema, que no vamos, se sale por la tangente, a Trump le preguntan lo mismo, pues yo estoy bien, también que me la paso jugando golf y y hago unos swings de 500 pies que llegan a no sé qué hacer, pues no, todas las mentiras, ¿no? Y y y y y y y y y claro que no, no es cierto, no llegas a tanto, pues cuando quieras, hacemos un partido de 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 golf, yo juego mejor golf que tú, no, yo juego mejor golf que tú, imagínese, ¿no? Dos señores blancos, mayores de setenta años, no, 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 ya, uno casi llega a los ochenta, ahorita ya pasa a los ochenta, discutiendo por quién juega mejor golf, o sea, para que para que usted vea cómo está la política en Estados Unidos, pues, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los los hispanos, los latinos? ¿Dónde están los asiáticos? ¿Dónde están los afroamericanos? Tenemos, estas son nuestras dos opciones como estadounidenses para elegir, como mexicanos estadounidenses para elegir dos señores blancos, cuya mayor problemática ayer, mayor encontronazo fue discutir quién juega mejor al golf, ¿no? O sea, está cabrón, está cabrón, pero bueno, le digo yo a usted, mientras en México fue una muy clara elección, aquí no se sabe, ambos llegan al debate presidencial, ambos, ¿eh? Según el New York Times, con una preferencia del cuarenta y seis por ciento. Ambos. Lo que nos da una sumatoria de noventa y dos por ciento. Queda un ocho por ciento de indecisos, que todos nos valen madres. Lo importante aquí es que puedan convencer en los estados que son decisivos en cuanto a colegios electorales, en cuanto a delegados para los colegios electorales, que es lo que define la elección. Y pues por ahí empiezan a circular nombres de quién podría, si es el caso, sustituir al presidente Biden, si es el caso, en caso de que el partido demócrata pues diga chin, vamos a buscar a otro candidato. Hay varios nombres, está ahí el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿no? También está ahí alguien que no han mencionado, pero que en mi opinión creo que podría funcionar muy, muy bien, pegar muy bien por esta idea, ¿no? De lo del golf y de lo del macho blanco mayor de treinta años heterosexual. Esa es como la idea, ¿no? Ese es el prototipo del estadounidense de que no debería ser así, ¿no? Un hombre blanco heterosexual mayor de treinta años, ¿no? Ese es el prototipo, ¿no? De lo que nos debe gobernar, según ellos. Sí ya tuvimos Obama y lo que usted quiera, pero fue solamente uno que no fue el prototipo del señor blanco. El prototipo del señor blanco que a lo mejor podría enfrentarse, en mi opinión, a Donald Trump, es el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que a mí me cerró el hocico, ¿eh? A mí me cerró la boca ese señor cuando lo nominaron para la, para enfrentarse, ¿cómo se llamaba el pasado gobernador de Illinois, don David, ¿se acuerda usted? Después de Pat Quinn, después de Pat Quinn tuvimos, tuvieron en Illinois a un gobernador republicano al que la gente no quiso para nada, ¿no? Y ese señor se intentó reelegir, si no me equivoco, y perdió las elecciones en contra de J.B. Pritzker. Pero cuando el Partido Demócrata domina a J.B. Pritzker, bueno, están nominando a Trump porque es un hombre sumamente millonario de Illinois, ¿no? Obviamente ahí del área de Chicago y etcétera. Y me cerró el hocico porque verdaderamente tiene una, ha sido un gran gobernador en Illinois, muy progresista, muy bueno para las finanzas, muy bueno para todo, ¿eh? De verdad, tiene al estado muy bien, a Illinois muy bien, y la gente lo reconoce, y de verdad, me parece que este señor podría convencer definitivamente, J.B. Pritzker. ¿Se acuerda usted de cómo se llama el pasado, don David? No. Vale más, ¿no? Por ahí me ponen que Robert Kennedy Jr., ¿no? Efectivamente, la señora Jill Stein está buscando la presidencia con el Partido Verde de acá de Estados Unidos, y el señor Robert Kennedy Jr., también, de manera independiente, está buscando la presidencia. Él se identificaba obviamente con los demócratas, pero no lo dejaron competir, y dejaron ahí al presidente Biden, y ese también suena como si, como algún, pues, bateador emergente, por decirlo así. La señora Jill Stein es sumamente progresista, ¿no? O sea, pero no va a ganar, ¿no? Porque es un sistema bipartidista, y no la va a nominar el Partido Demócrata. Tampoco van a nominar a Bernie, a Bernie Sanders. Pero sí, eso, qué bueno que me lo menciona por acá, tal vez sí quien me lo dice, me lo recuerda por ahí. Marco dice que, pues, Robert Kennedy podría ser, Robert Kennedy ahora está como independiente, pero podría ser, ¿no? Podría ser que él quede también como la emergencia ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué queda todo esto. Mientras tanto, pues yo le digo a usted que andamos, ¿cómo la canción de esa de ando valiendo madres? ¿Dónde sabe esa canción? No se la sabe. Ando volando bajo. ¿Esa? Esa, pero hay otra que dice ando valiendo madres. Pues así ando valiendo madres aquí. ¿Usted qué opina, don David? En estos momentos, después de este debate, después de ver así al presidente Biden, al presidente Trump, usted también aquí en Estados Unidos como votante, ¿qué opina, amigo? Pues está, está crítico, diría mi tío, dice, está crítico. Así, así decía mi tío de repente. Le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Pues sí, es que, como dicen por ahí de lo peor, pues, de los dos, pues, la verdad, está, está, está difícil escoger a uno. Yo lo que pienso con el tal, este, Donald Trump, pienso que él nada más dice muchas cosas, así como dicen por ahí, nos habla, bla, 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 pero pues al final del caso no hace las cosas que dice, ¿no? Que, que, que va a deportar, que va a hacer esto y todo. No, pero sí, sí separó a niños de sus papás en la frontera, eso sí fue un hecho, ¿no? O sea, sí, Trump, sí, en la frontera agarró a los niñitos de la de nuestros hijos, de ustedes sus hijos y mis hijos, don David, y los separó a sus papás. ¿Se acuerdan de ese video, ese, ese audio que conseguimos, de cómo los pusieron, o sea, en lugar de ponerles ahí a trabajadoras sociales, o a, no sé, ¿no? Educadoras, o lo que usted quiera, pusieron a los mismos migras a que cuidaran a estos niños de entre dos, tres, cuatro, cinco años, seis años, ¿no? Y se escuchaba en la grabación como estos hijos de su chingada madre, se ponen ahí a burlarse de los niños y los niños gritando, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, no sé. Sí cumplió varias, ¿eh? Y acuérdense cómo andaba la villita, cómo andaba Easter Day, bueno, ahí Huntington Park, la villita en Chicago, Huntington Park, en Los Ángeles, después de, de las elecciones de 2016, pero no se veía ni un alma, ¿no? Pues sí, pero ya después la gente puede decir, ¿y qué me puedes decir de Barack Obama, no? El deportador, ¿no? El deportador en jefe, que me parece que Obama deportó más que Trump, y Obama también metió a niños a cárceles, a jaulas como lo hizo Trump. Ayer eso es lo que mencionaba Trump, cuando decía Biden, es que tú separaste a familias de la frontera y metes a niños en las cárceles, dijo, pues también tu cuate Obama, ¿no? Exactamente, tiene usted toda la razón. Así que yo pienso que, pues como dicen por ahí, es casi lo mismo, los republicanos, demócratas, es nada más el nombre, pero pues, la verdad, no sé, no sé, está difícil, está difícil escoger a uno de los dos. La verdad, a Joe Biden sí lo miré, miré una parte donde sí, como que se quedó así pensando, y fue al principio, de hecho, fue al comienzo, al comienzo del debate, lo estaba viendo, y ya fue cuando ahí me quedé, chin, la verdad, el señor ya, ya está mayor, ya es para que descanse, digo, ya, ya hizo su, su trabajo, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y pues es para que esté relajado ahí en su casita, no sé, con sus familiares, ya, pero bueno, a ver qué pasa, solamente el tiempo lo dirá, y a ver qué dicen los demócratas, pero ya ya están abriendo por ahí, ya las pantallas, aquí estamos preparando, cuando llegue la conferencia, a ver qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a ver si se desveló mirando la, 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 el debate, ¿no?, de, 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 de Estados Unidos. Pues mire, ¿qué le parece, Andrés, que de volada vamos a una voz del pueblo? Tenemos también declaraciones allí en Naciones y, 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 y.